Hasta ahorita está bajo, no hemos vendido nada. El primer día siempre ha estado bajo, las ventas son 23 y 24. Los comerciantes aseguran que respetan todas las medidas de seguridad que fueron requeridas por el Ayuntamiento de Mérida. Tenemos la cubeta de arena, el extinguidor y la cubeta de agua que nos piden, el café de permiso que tenemos que portar para respetar el lugar que nos pidieron. Y esperan los días más fuertes para obtener ganancias, por lo que manejan precios mesurados. Estamos manejando, es variedad, depende, como los ceritos a 25 pesos, los ceritos, los tronadores a 25, igual la mayoría son de 25 y rara la vez ya hasta 100, como los que son los lanzados, la cascada, la cascada está a 150 y ahí se pasan ya cuando se es más grande. Así, los comerciantes de Bombitas mantienen la esperanza que conforme se acerque el 24 de diciembre, la venta mejore, ya que solo son tres días los que tienen para recuperar su inversión.